Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír Eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo, que tal entre para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Ya, para un poco compadre, eh, detenido por qué Porro, señor, porro Pero viejo, no voy a hacerme esto Esto es exactamente lo que tiene que hacer un padre Pero si yo no he robado nada No te vengas de ser el santo, Nicolás Pero si las cámaras te grabaron todo, Nico Hasta para robar eres inútil Tiene derecho a guardar silencio como también tiene derecho a una llama Cóselo, muchacho Pero ¿cómo hiciste una cosa así, Nico? Lo hice por ti, Martina No quería perderte No, 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 no ¡Eh, pare, pare un poco! ¡Papá, papá, viejo! ¡Eh, tengo derecho a una llamada, ah! ¡Postete! ¡No, me abrí de la negra que estoy absolutamente enojada con ella! ¡Ah, pero si tú sos su amiga, tú la conocés mejor! Ya, porro, cita, dime qué tengo que hacer para que acepte casarse conmigo ¡Si no se va a casar contigo, hombre! Si está absolutamente enamorada del cuico este Y el máximo cutapo No, mentira Me está diciendo eso para que puro me desanime Ya, ¿sabés qué? Piensa lo que queráis Sigue mandándole esos mariachis de cuarto Oye Habiendo tanta hembra rica delante de tuyo ¿Ah? Y tú fijándote en esa hocha que no te pesca ni en baja Y que más encima tiene un hijo ladrón ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Tengo que cantar otras canciones Usar otra estrategia, vos ¡Claro! ¡Pelado, asopado! Si lo que tú tenés que hacer Es subirte a mi rin De cuatro perillas Para que nos peguemos los ramos Sí, 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 mira, mira, mira Tú Tú Con tu pesito mosca Y yo Con mi peso pesado Ya, ¿qué te ha pasado? ¡Sí, tal, cortala! Si tú sabes que mi corazón le pertenece a la Loíza ¿Sabes qué? Mándete a cambiar inmediatamente de mi casa ¡Sí, no, querés que te usas de puchibol! ¡Pelado, pero pa' qué tan así! ¡Buena! ¡Tanta viene ese chafafileado! Oye, Rodrigo, no me gustó nada lo que hiciste, ¿ah? Te fuiste a embolar No sé, pues, Claudia, es que me dieron ganas, nomás ¿Yo? ¿Le dieron ganas al pelagüena, po? ¿Y qué es esa cuestión de que yo te gusto, ah? Bueno, es la punenta, pues, Claudia Lo que pasa es que nunca antes había tenido la oportunidad de decírtelo, nomás Pero, negro, ¿de qué estáis hablando? Si nosotros somos súper amigos O sea, no sé, no podés confundir las cuestiones Además, no sé, el ruso es como tu hermano Es tu mejor amigo Esas cosas no se le hacen a los amigos No, sí sé, Claudia, pero es que me bloqueé, ¿cachai? Me bloqueé Ya, bueno, no te bloqueís más, entonces, pues Prométeme que nunca más vaya a ser una cuestión así Ya, 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 te lo prometo Ya, chao Eloisa, Eloisa, despierte, ¿por qué va a hablar la jueza? Ah, ya Es que hacía tiempo que no pasaba en banda Se mandó echando la yegua Considerando que el procesado no tiene antecedentes penales Y que según el criterio de este tribunal No representa un peligro para la sociedad Se condena, por lo tanto, a Nicolás Cotapos Bonoso a Primero, realizar trabajo comunitario en la comuna donde vive Dicha labor será supervisada por un oficial Que velará por su cumplimiento Segundo, se le retirará la licencia de conducir de 17 años Y no podrá optar a carné de conducir Hasta que tenga 18 años cumplidos Tercero, deberá devolver el monto completo de lo robado De aquí a un mes Si ello no ocurriere Este tribunal podrá tomar medidas extras Se levanta la sesión Pero mi amor, mi niño, por Dios ¿Qué pasó? Pero cómo no me llamaron antes, precioso ¿Qué te hicieron, mi amor? No, 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 guarda, guarda Esa no es la pregunta que tiene que hacer La pregunta es, ¿qué hizo él? Tú eres terrible Eres un hombre terrible ¿Cómo se te ocurre someter a nuestro hijo a esto? ¿Cómo se te ocurre someterlo a una humillación así? Mira, Virginia, escúcheme Este vago robó más de un millón de pesos del Servicentro Y manejó con licencia de 17 Sin un adulto al lado Por lo tanto, tiene que responder a la justicia Es normal Y está bien que lo haga, caramba ¿Para qué prenda una vez por todas? Perdón, ¿qué hace ella aquí antes que yo? Luisa Me acompañó a Pichilemos a buscar a Nicolás ¿Sí? Sí, porque Pichilemos es lejos O sea que tú pasaste la noche con... Bueno, son varias horas de viaje ¿Qué? Conocer No, conmigo Oiga, señora, pero no lo sé Ande pasando rollo, ¿eh? ¿No? ¿Sabes qué? A mí me gustaría hacerle una preguntita a usted Me gustaría saber ¿Qué clase de educación le dio a usted a su hijo Pa' que ando robando? Yo quiero saber, ¿sabes por qué? Porque quiero saber Si acaso le tengo que poner cadena a mi... A mis balones de gas en la casa ¡Mierda! ¿Pero esto cómo se te ocurre interrogarme a mí? ¿Tú qué te vas a pasar la noche con mi marido? Rota de mierda Oye, ¿Rota? ¿Pero cómo se...? No, sí, Rota Bueno, ¿qué va a pasar ahora con mi hijo? Esta vez la sacó a Livenita No va a ir a la cárcel Pero del trabajo en el servicio centro estás despedido ¿Cómo? Te odio ¡Máximo, contamos! Escúchame, estoy hablando, por favor Escúchame, dime por qué llevaste a esa mujer a Pichilemos ¿Por qué? ¿Por qué es su mamá? ¡Yo soy su mamá! ¿Cuándo te lo voy a decir? ¿Vienen a cosas? ¿Hicieron alguna parraíta ustedes en el camino? ¿Eso fue lo que hicieron? Sí, por supuesto Visitamos todos los moteles que hay en la carretera ¡Contenta! Tres, cuatro, aquí, cara de gorila A mis paté ¡Rucio! Bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿A quién andamos? ¿Qué te traes por el palacio acá? Nada, hermano ¿Alguna cosita? ¿Te servía algo? Yo aprieto acá el botón mágico, el Tony Wokey y te traen aquí un bufé No, no, hermano ¿Qué? Dime, ¿qué onda? Que quiero hablar una cosita contigo ¿Sí? ¿Pasó algo? Bueno, es que... A ver, lo que pasa es que yo me siento mal, ¿cachai? Te sentís mal Sí, porque tú eres mi mejor amigo Sí, pues si somos amigos nosotros Y bueno, yo... ¿Vos? Y... Y... Y escupe, por loco, de una sin miedo, vamos Ya, ya, está bien, está bien Bueno, yo me mandé un condoro Ya Estaba yo con ella y... ¿Con ella? ¿Con quién? ¿Quién es ella? Con la Claudia ¿Con la Claudia? ¿Le pasó algo a la Claudia? No, no, tranquilo, está bien Y bueno... Le di un beso a la Claudia, hermano ¿Cómo que te me dijiste conmigo? No, tranquilo, si está bien, es que... ¡Ah, me morré, hermano! ¡Me morré! ¡Eh, qué le pasa, papacito! ¿Está pasando que este Gil está diciendo que atinó contigo? ¿Pues cómo es la cuestión? ¿Es verdad eso? Ya, partieron Se va a venir un par de traidores No los quiero volver a ver, chao ¡No se lo escucha! ¡Si no juega nada vos! No, no, Lucio Oye, pero ¿qué es eso, hermano? No, si solo fue un piquito Si no fue nada Ni siquiera cerré los ojos, no, Rufo Es verdad, Lucio No cerré los ojos, yo tampoco, hermano No hicimos nada Hubiese pasado mayor este credo Pero no pasó nada Llore, oye, si ya pasó la micro Ya corrió, ya cagaste ¿Ah? Chabela nomás ahora, hasta luego Lucio, déjame pasar Porfa, si no fue nada Oye, te quiero, no amo ¿Qué quieres que me haga un truco? Lucio, si yo te amo Tú sabés que yo te amo Es verdad, chau Chau, chau Mira, mira, papá Vamos ¿Por qué creaste Tenía que contarle al Rufo Lo del peso, por negro? ¿Y dijeron así, acaso? La mansa cagadita que dejaste Bueno, sorry Perdóname, Claudia De verdad Pero es que anoche Cuando me llamaste No podía quedarme dormido, ¿cachai? Me di más fuerza Que cordero al palo Además, tú sabés Que yo con el Rufo Somos terribles, amigo, ¿o no? Y con él no tenemos secretos Yo le tenía que contar, Claudia Lo siento El Rufo Y nunca más me da que el Rufo, negro Ya, Pablo Llorito Límpete la boquita De mi chocolate Ya, perdón ¡Para de su picado, ya! Mira, cuando yo quiero pagar un cacho Lo pego bien, ¿me escuchaste? Nada, perdón Oye, ¿y todo esto tenés que pintar Por asaltar la bencinera? A ver, yo no asalté nada Y... Sí, todo esto Igual es harto, ¿no? Sí, pero, oye Yo fui lista, yo Yo sí sigo pintando Y además, me encanta pintar ¿Puedo? Un poquito, un poquito Por favor Solo ella Ya, pero solamente ella Nadie más Ya Ah, ya Toma ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Mamá! ¡Mi amor! Mamá, ¿qué estáis haciendo acá? ¡Ay, mi amor! ¡Lindo! Te vine a ayudar Mi precioso ¿Cómo están tus manitos? Tú no puedes hacer esto Trabajo, mire, estos hombrecitos Van a hacer todo esto Ya vayan, vayan Empiezan a trabajar No me saquen la vuelta A ver, señora Señora, señora ¿Qué? Disculpe, ¿qué está pasando acá? ¿Me puedo explicar, por favor? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? No pasa nada Lo que pasa es que yo soy la mamá de Nicolásito Y traje estos hombrecitos Para que pinten este muro No van a dejar rey que estupendo La municipalidad va a estar feliz Porque nunca han tenido un muro igual Ya, vayan A hacer el trabajo No me saquen la vuelta Escúchame una cosa Escúchame, por favor, señora Escúchame, escúchame Aquí la cosa no hay nada Es tan simple como ustedes Las cosas No son al lotes ¿Por qué? Él es el que tiene que hacer el trabajo Esto es la sentencia del juzgado No son malos Voy a escarlo, voy a decir A ver A ver Perdóneme Yo no entiendo ¿Cómo usted no se da cuenta En la situación en la que está mi hijo? Porque mi hijo está mal No sé si se da cuenta Que mi hijo está sufriendo ¿No ha visto la mano? Como están llenas de ampuja ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está pasando a llevar Esta cosa que le dicen Los derechos humanos Usted la está pasando a llevar Basta, basta Escúchame, escúchame ¿Cómo que basta? Escúchame, está bien Si no se ven inmediatamente de aquí Yo me voy a ir en la obligación De citarlos a todos ustedes Al tribunal Por interferir en la condena ¿Qué? Incluso usted Se puede ir presa, señora Escúchame bien ¿Yo qué? Se puede ir presa Sí, sí Lo que está escuchando Así que ya saben Ya, ya hice todo lo que puede Pero me tengo que ir Anda, anda para la casa No te preocupes Ya, ya, ya Tome la cosa Nos vamos, nos vamos Nos vamos Mi amor Ya Me llaman cualquier cosa Mal educado Ya Mira, cabrito Ponte a que interés Mediatamente Porque te quedan como Tres kilómetros Algunos todavía No me quiero ir tan tarde aquí Ok, Máximo Sí, vienes para acá Ah, estás llegando No, no, no te preocupes En cinco minutos Tengo a todo el mundo Aquí en la oficina ¿Qué? Café, sí Sí, por supuesto Bien cargado Nos vemos Hola Julieta Quiero que me des tu opinión Lo que pasa es que hoy día En la noche unos amigos Me van a hacer una bienvenida Y me compré Tres vestidos Hermosos Pero hermoso Entonces quiero que tú me digas Cuál de todo esto Es el que me queda mejor ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pero Julieta Tú no puedes estar acá Ponte esa ropa luego Pero para de gritar Por favor No seas tan cómico Perdona Perdona No, 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 no Julieta A ver, dime ¿Por qué quieres mi opinión? Porque creo que tienes Un gusto exquisito por la ropa Y porque tienes un lado femenino Muy desarrollado Quiero que seas honesto conmigo Dale Por favor, mira De verdad De verdad Ahora no puedo Tu papá Bueno ¿Qué importa mi papá? Dime cuál de todos Es el que me queda mejor Mira Ese Es precioso ¿En serio? Sí, de verdad Olvídate de todo ¿Pero estás seguro que este Porque tú vas a ir conmigo Hoy día a la noche? Sí Ay, no, de verdad Disculpa Pero tengo mucho, mucho trabajo Ahora, por favor De verdad tengo que Llamar a la gente Organizar la reunión Traer café Tú sabes cómo es tu papá Eres muy raro tú, ¿verdad? Pero, no, háblame No, no, no No, no, no Oye 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 Ya no lo molestes Si él está trabajando Uuuuh Trabajando la niña La mamita Es una condena Lo mandaron del juzgado A hacer este trabajo ¿Una condena? ¿Qué hiciste? Andá irrolando dulce En un cumpleaños La tinta y te dio cita No, calmado, calmado Ya sé Te colaste en el trans Santiago Para que sepan Mi hermano biológico Asaltó a una vecinera ¿Este ¿Vecinera? Yo te lo advertí Pero no me hiciste caso Llego a esta oficina Lo primero que veo ¿Qué? Mi hija Encerrada contigo En la sala de reuniones Encerrada es una sala De reuniones No sé Ella vino y me quería Pedir la opinión Si era una ropa Que se compró Claro que Ahora estás dedicando A la fashion emergency Cuéntale eso a tu abuela Te lo juro Tú mismo la viste Con esas bolsas De hecho A mí también me extraña mucho No sé en qué momento Se le ocurrió pensar Que yo Podía dar una opinión Respecto de algo así ¿Y también te modeló? Máximo, por favor Yo no sé Pero vas a decir verdad Te estoy viendo Con tu carrito manicero Vendiendo manito estado En Namibia ¿Cómo lo vas a bocear? A ver Al rico manito estado Al rico manito estado Pero en África No puedo ver Maní, maní, maní Máximo, por favor No bromees con eso Soy yo, Luis Felipe Tú me dices algo Y yo te obedezco Me dices que no me involucre Con tu hija No me involucro con tu hija Ni me voy a involucrar Con tu hija, por favor Todo Todo lo que te digo es verdad Última vez Y ahora anda a buscarme ese café Porque si no Me voy a dejar dormido aquí mismo Sí Sí, claro Sé una noche de perro Gracias a Nicolás Megan, por favor La pula en tu hermano ¿Te pediste una becinera? Sí, pero lo que pasó En verdad no ¡Huevo! ¡Era, loco! Solo te llevamos mirados huevos, loco Pero cachamos que erís de la pola Por mano Soy de nosotros Soy de pola, un par No, lo que pasa Es que lo que pasa es que estamos súper cansados Y el viejo, el juzgado Está esperando que terminemos esta cuestión Sí, bueno No nos quita los ojos de encima Pela nomás, hermano Nos vemos, güeyito Buena, güeyito Buena, papito Nos vemos, compadre Todo en mi Facebook Buena, chorizo ¿Qué? Ahí ¿Cómo? Ahí ¿Cómo? ¿Podría bajar esa música, por favor? ¡Horrible! ¡Me duele la cabeza! Cuando ando así como bajoneado Me gusta escuchar la música bien fuerte ¿Bajoneado? Con todo este lujo que te cayó del cielo Ya, olvídalo Mira ¡Cuidado! Bueno, saca las zapatillas del medio ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? ¡Ah! Está muy buena la foto Salimos re bien los dos Yo creo que la podrías marcar ¡Ay! ¿No? Horrible Horrible Esa es la única palabra Que puede demostrar Lo que yo siento por dentro Además que es algo horrenda Más o menos Bueno, pero no No importa Tampoco es algo tan horrenda Bueno, pero no importa Porque total Total, Máximo Mandó cerrar este diario Y mandó demandar A todos los periodistas Que trabajan aquí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y toda esa gente Se quedó sin pega ahora? Bueno, sí, claro que sí Pues si a Máximo No le gusta Que se metan con su familia Cuando la gente lo hace La gente se queda cesante Ah, buena onda Caritativo, señor ¡Ya! Mira, te explico La palabra gracias Es una palabra Que no es muy frecuente En mi vocabulario ¿Mmm? Pero tú me ayudaste Chavo ¿Y? Gracias Dios mío 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 ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora por la creencia que recorrerá? ¿De esos que tienes más jara dentro son los que están faltando? ¿Por qué no me prestáis la carita para ir a pedir pega? ¡Ah! ¡Miren quién llegó! ¡Mijito! ¡Mujo! ¡Bienvenido! ¿Cómo está mi amorcito? ¿Qué le pasó? Oiga, yo conozco esos ojitos, mi amorcito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? Estoy como achacado. Estoy triste. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué fue? Lo que pasa es que la Claudia con el Rodrigo atinaron. Me acuñalaron por la espalda. ¡No! ¡Pero cómo te pudieron hacer una cosa así, hijo! Oye, no te hagas ahí el santo tú. Si a mí me dijo la Claudita que tú también le estabas echando el ojo a la hueca anoréctrica esa. ¡Ella me dijo! Oye, cállate. Cállate. Tú no te metes. Mijito lindamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en las cuestiones del amor es bien complicado, te voy a decir. Porque el corazón a veces se manda solo, ¿me entendí? De repente hay altibajos en las relaciones y uno anda mejor que el otro y la cuestiona y en fin. Pero siempre las cosas pasan y se arreglan finalmente, hijo. Sí, pero es que cuando uno lo traiciona la cuestión es diferente. Ya, pero no le pongáis tanto. A lo mejor fue como un alesero, una cosa que pasó. Ya no pasó más. Es que siento que te quedes callado. ¡Ah, ya de nuevo! Ya, pues, mijito, no sienta pena, oiga. Si no estamos para estar pasando pena en la vida. Hay que estar más contentos. Hay que tomarse las cosas con más ánimo. Oye. ¿Y si compramos una cabecita chancho para la pena? ¡Diga! Juanita. Juanita. Oiga. Miren, necesito que me haga, que me haga una paleta. ¿Qué? ¿Me puede poner esto al horno y en la noche en el menú de la comida? ¿Qué es esto? Permiso. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Oiga, niño, usted está loco. ¿Quiere que me echen? Que quede crujentito, ya. Rico, así doradito. Pero merezco lo mínimo. Ya, señorita, gracias. Chao. ¡Ay, Dios mío! 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 Procedo entonces a notificar del cumplimiento de esta parte de la sentencia. ¡Ah, bueno! ¡Hasta luego! Oiga, y no nos va a decir nada si quedó bonito o no. Yo creo que quedó parejito. Le pusimos como tres manos. Gracias, oiga. ¿Se pasó? Buena, buena, Carlos. Le quedó Galila. Parejito. Bonito el verde, color de esperanza. Dicen que, po. Es que lo estaba mirando yo y lo estaba sapeando un resto. Y ustedes son como... Son como una prueba viva de que la juventud tiene futuro. Son cualquier aporte para la comunidad. Ah, muchas gracias, señor... Gastón Gómez. Ah. GG, me dicen. Nicolás. Hola. Yo soy Megan. ¿Megan? ¿Megan? Che, el nombrecito que le gastas. Es como... Es como un hombre de reina de belleza. ¡Sí! ¡Ese es mi sueño! ¿Me gustaría? Sí. Con esa carita voy a hacer de más, po. ¿Y qué tal si le convió un... un refrigerio? Entonces, en resumen, ahora tengo que pagar un poco más de un millón de pesos. Para terminar todo este tema del tribunal. ¿Y? ¿Pile el palo de tu taita, po? Si me dio el billete que tiene como un pelo de la cabeza para ir? Pues no, Megan. No, no, no. ¿Sabes qué? A mi papá yo no le pido nada más. O sea, nunca más le voy a pedir algo. Además, probablemente si le pidiera no me daría. O sea, ahí están orgullosos, cabrón. Si al final va a ir a volver a tu casa o no. ¿Vivo? No sé. Mira, hace un par de días habría hecho el tiro que sí, pero ahora no estoy seguro. Igual, yo creo que voy a hacer una fiesta, por ejemplo. Algo así, ¿va a juntar plata? Che, esa güera. Una fiesta. Una parrilla abrilable, si vos. ¿Sabes qué? Mira, tenés suerte, Nico, porque yo tengo cualquier contacto en lo que es el tema de la producción de evento. Incluso tuve una pyme. Fijé producción. Y fue bien, no. Tuve que cerrar el recibo. Mira, este es el número. Entonces, cualquier cosa que quieras, me llamas ahí. Ya. ¿Ok? Ya. Pero sírvete vos, Megan. Chao. 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 Ya sabes que, Filo, no te necesito. No, no, no. Chao. Viste, el Topo Razur, uno de mis mejores amigos del colegio y me ayuda ahora. ¿Dónde están todos estos amigos del alma cuando uno los necesita? Ahora que soy pobre y delincuente, nadie me pesca. No diga eso, Nico. Ay, pero me digan, si es verdad. Son todos unos interesados. Antes que tenía plata, hacían fila para juntarse conmigo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo que qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora querrás decir? Nosotros somos una familia y como familia tenemos que resolver este asunto. Tú estás sin pega, Nico. ¿Ahora no te podís venir a darte las de choro? Voy a tener que saber ir donde tu papá y pedirle disculpas nomás. Ah, no, 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 no te volviste loca eso nunca. A ver, a ver, a ver, jovencito, escúchame bien una cosita. Yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones, ¿sí o no? Aquí somos dos los que paramos la olla, Nico. Si tú no trabajás, yo no voy a tener cómo hacerlo para pagar las cuentas. Así que lo siento mucho. Voy a tener que ir donde tu papá y pedirle perdón nomás. Y no se habló más del asunto. Está bien fome el menú de hoy, pues, Anita. Seguramente estuvo mejor el de anoche. Sonita, Sonita. Dime, tráigame la cuestión que le encargué en el horno. ¿Qué traes? ¿Qué sería? Algo para chuparse los bigotes, callero, ya. ¿Para chuparse los bigotes? Yo creo eso. No se lo recomiendo, ¿ah? Hazle caso a la Sonia. Seguramente, ¿qué pidió usted niño? Ay, pero gorda. El psiquiatra habló de integración. La comida de una forma de integración globalizada. Por favor, tráigame eso. No, 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 no. ¿No leyó el artículo que sale en la revista de España? Oiga, yo no me hago cargo, ¿ah? ¿Usted lo hizo? Sí, lo caballero, sí, aprobado. Claro, hay que probar de todo eso. Es responsabilidad. ¡Permiso! Ahí está. No, 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 no muerde, ven, siéntese. Es un chanchito, es un chanchito. Es mujer, es mujer, por favor. Este plato se come mucho en Francia. Es muy. Particularmente en la provincia de Aborgoña. Ay. Yo no voy a comer esta noche así porque me puede caer mal en la noche. Muy bien. Llévatelo. 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 Aquí. Sácalo. Sácalo. Sácalo ahora. Si nadie me acompaña, nadie me quiere apañar con mi cabecita chancho. Espera yo. Toma la pieza, Román, con problema menos. Solita, ¿me puedes subir el cierto, por favor? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aló, Eloisa. ¿Cómo? Voy para allá inmediatamente. ¿Qué? ¿Le pasó algo a mi pollito? No sé, pero tengo que ir para allá ahora. Ah, sí, y que iban a hacer otro paseíto como el de noche, perdóname, pero esta vez te acompaño yo. No, no, Virginia, voy solo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces llévale tus camisas blancas para que las lave y las planche y le ponga un beso. Ya, ya, ahí no hable, le sieras, ¿quiere? Ya, pónico. Ya, eh, sorry. ¿Cómo que sorry? ¿Cómo que sorry? Perdón. Perdón, papá. Esta. Muy bien. Bien. Pero esta es la última vez que te perdono, Nicolás. Puedes volver a trabajar al servicio centro. Claro que la plata que robaste la pagas tú. ¡Tu máximo! ¡Usted es lo máximo! ¡Muchas gracias! ¿Sabe por qué? Mire, lo que pasa es que sin los ingresos del Nico, la casa como que estaba cojeando, ¿me entiendes? Sí, sí, no se preocupe, lo Isa no es nada. Está muy bien. Oiga, así a título de escopeta. ¿Cómo está mi Freddy? Que la última vez que lo vi lo vi tan triste. Bien, está muy bien. Haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a su nueva vida. No como otros. Sí, pues, me quedó un poco claro. Oiga, ¿no cree usted que sería conveniente que nosotros ya empezáramos a ir a terapia, ¿sí? ¿Ah? Usted, su señora, el Freddy, el... Todos, todos los que tenéis. Sí, 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 claro, por supuesto. Mañana mismo empezamos. Yo la llamo para avisarle a la hora. Ya. No, Chávez. ¡No puede ser! ¿Y eso? ¿El eterno enamorado de Luis? ¡Suscríbete, Nico! ¿Un enamorado suyo, de verdad? ¡No, no! ¡Miren! Es que cada vez que se cura viene con unos mariachis a pedirle patrimonio a mi mamá. ¡Cállate, Nico! ¡Cállate! ¡Ah, no! Este espectáculo no me lo pierdo. ¡No! ¡Ah! ¡Ferruenzo! ¡Ah! ¿Y dónde están? ¡Vamos! ¡Dándole a la cosita! Vi lo que escribiste en tu Facebook. ¿Y sabés qué? Yo me siento igual que tú. Súper traicionada. O sea, imagínate que por la culpa del Nico casi me meten presa a mí. ¿Por qué qué te pasó? Escucha, una historia un poco larga de contar. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Qué onda? Vi que cambiaste tu estatus a soltero. Te apuesto que tu pololita se mandó un cóndoro. ¿Tan grave fue? No me digáis que se metió con otro. ¡Ay, Gedi! Tan celosita que se ve, ¿eh? ¡Típico, vos! Oye, ya, pero no. No, no. ¿No nos vamos a deprimir? Porque no es justo, ¿sabéis? Vamos a salir. Eso vamos a hacer. ¿Ya? Ya, ¿y a dónde querés ir? Eh, al cumpleaños de la Cátago y Colea Luchans. ¿Vos no tenés ningún amigo de apellido Soto, Pérez, Parra, no sé? No. ¿Algo así? Puros cotapos como tú. Ya. Eso sí, yo te voy a elegir qué te vaya a poner para producirte, ¿eh? Porque hay que pegarse una regla también. Sí, pero no Turjai. Yo me encargo de eso. Ya. Seguro que estos cuicos comen puro pasto, ¿sabéis que nunca paso a mí? ¿Qué hay en esa mochila? Eh, ¿un cocaíno? ¿Cómo se dice en una de esas pasamos hambre? Oye. ¿Qué? Te ves increíble. ¿Todo un cotapos, de verdad? Chuta, no sé si me estáis piropeando o me estáis ofendiendo, pero bueno. Vamos. ¡Rucio! Permiso. ¿Y a ti qué se te perdió por acá, ah? ¿No te quedó claro que no te quiero ver más? Pero, Rucio, yo vine para que habláramos los dos. ¿Qué? Te espero en el taxi, ¿ah? Permiso. ¿Vaya a salir con esa cuica? A ver. ¿A quién le venía a decir cuica, tú? ¿Chulita? ¿Gorrera? Freddy, ven. Yo crucé todo Santiago para venir a hablar contigo, vos. Quédate. ¿Cruzaste todo Santiago? ¿Ah? Bueno, no gastís más tarjeta VIP en mí, vos, flaquita. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy ni ahí con minas traidoras. Hasta luego, ¿ah? Pero, Rucio. 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 Mejita. ¿Quieres que te dé un consejo? Ya. Olvídate del Rucio. Mira, no te lo tomes a mal. Tú eres una niña súper linda, súper simpática, ¿no? En serio. Pero él no es para ti. Tú no eres de su mundo. Pero este tampoco es el mundo, Alfredo, señora. Ahora sí. Ahora sí es su mundo. Tienes que darte cuenta. Sí. No te humilles, que vas a sufrir mucho.